Gracias, señor presidente. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz, Avan Noticias. Pues, retomar el tema de los migrantes, considero que es muy importante. Usted ya había informado que estaba trabajando la posibilidad de otorgarles visas a estos migrantes. No solamente son haitianos, yo soy del sur de la ciudad también, le puedo decir que incluso en la alcaldía Milpalta también están trabajando en el Nopal, pero bueno. El tema no es darles visas porque sí, incluso creo que ya tuvieron previo a Año Nuevo y aquí está una de las que, si no mal me fallan mis fuentes, pues estuvo en esa reunión. Se analizó esta posibilidad por parte de la Secretaría de Alcalde de Gobernación por el INAMI y también, si no mal recuerdo, y aquí si no que me desmienta, la Secretaría de Seguridad, justamente ese tema de los migrantes. Aquí al lado del Palacio Nacional tenemos incluso hoteles repletos de migrantes. ¿A qué me refiero con el tema, igual que tocaba Hans? Usted ha comentado ese tema, no es malo. Cuando lo comentó en el Senado de la República, platicamos con, entre otros, el integrante, el presidente del CCE, que nos decía que le hacía falta gente, incluso los acapulqueños, cuando fuimos a las conferencias allá en Acapulco, pues decían que le hacían falta palaperos, le hacía falta gente a mano de obra, pero curiosamente los que emplean a los haitianos, pues les pagan menos de la mitad, están pagando 20, 30 por ciento de lo que debían ganar. Usted lo puede ver en TikTok, si no, pues aquí está Jesús, que le puede decir que en redes sociales, su hijo en TikTok, básicamente hay videos de haitianos trabajando en Central de Abastos, incluso en empresas que están repavimentando aquí las zonas cercanas a Palacio Nacional, pero les pagan mucho menos de la mitad, ¿por qué? Porque no tienen visa, no tienen documento, los negrean, como decimos nosotros los mexicanos, no es malo el término, ahí en Estados Unidos lo entiendan de otra forma, pero bueno, es preguntarle si se mantiene la posibilidad de que, como dice usted, y así también habla mi papá, como en donde comen dos, comen tres, si se le echa más agua a los frijoles, como dice mi papá, los términos que se ocupa, los ocupa mi papá, de que se les pudiera dar un trato humano, a los migrantes, si reclamamos de Estados Unidos de nuestros paisanos, nosotros no estamos haciendo lo mismo, es preguntarle si se podría hacer finalmente algo con esas personas que hasta tienen que pedir limosna, aquí fuera de Palacio Nacional, salimos y hay hasta señoras pidiendo que pueden trabajar, la economía usted lo ha dicho, es la que tiene menor desempleo ahorita, tiene si no me recuerdo 2% o 3%, en muchos lados, si usted ha caminado por todo el país como lo hace, pues ve letrero, se solicita personal, se solicitan personas y no hay mano de obra, porque está creciendo la economía, es uno preguntarle si finalmente se va a hacer este programa de visas y si le informaron de lo que trabajaron en esta reunión previa a año nuevo, las secretarias, por favor. Sí, sí, sí me informaron y sí estamos, les hablaba yo de estos retornos asistidos con empleo en sus comunidades, allá en sus países y también aquí hay promoción para para ofrecerles trabajo, tenemos en Tapachula, en la frontera sur, opciones alternativas y hay oferta de trabajo. El asunto es que cuando salen, por lo general ya salen con el propósito de llegar a Estados Unidos, incluso antes de salir ya tienen el acuerdo con el traficante. con el pollero, ya reunieron el dinero, entonces ya no vienen pensando en que se pueden quedar a trabajar aquí, sino es llegar allá la mayoría. Por eso insistimos que hay que atender las causas. De todas maneras, sí tenemos posibilidad nosotros de ofrecer trabajo, hay trabajo en todo el sureste y en todo el país. Sí, para que no se congestionen las zonas del norte. Sí, sí, y pues ahora el crecimiento económico en el sureste es mayor que en el norte, esto significa que hay más oportunidades de empleo y siempre van a haber más oportunidades de empleo. Lo que estamos haciendo en el Istmo es para los oaxaqueños, para los ismeños, para la gente de Chiapas, del sureste, pero también para los hermanos centroamericanos, porque es como una cortina para el desarrollo. Todo el corredor son parques industriales y se están entregando estos parques con la condición de que se generen empleos, porque quienes están quedándose con estos terrenos van a recibir subsidios fiscales, no van a pagar IVA, no van a pagar impuestos sobre la renta, porque lo que queremos es que se dé trabajo, que haya empleo, y esto va a ayudar mucho el caso de Centroamérica. El planteamiento nuestro es la integración de todo el continente. Nosotros lo que queremos es que si ya se demostró que funciona, que es exitosa la integración de América del Norte, ¿por qué no ampliamos la integración con toda América? Eso es lo que les estamos planteando a los amigos del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y esto significa regularizar la situación migratoria también con mucha objetividad, con mucho realismo para no permitir la explotación de los trabajadores, que se les regularice. Es decir, empezando por los que llevan más de 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos y que no se les reconoce, nosotros planteamos algo ahora de avanzado. Hicimos dos planteamientos en la reunión, uno… ¿En la pasada? Sí. Uno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con los gobiernos vecinos que llevan muy buena relación con nosotros, les agradecemos mucho a todos los gobiernos. Para que podamos aplicar programas de apoyo, que podamos trabajar juntos, y ya lo estamos haciendo. Y luego la contención, por ejemplo, esto de que estén más en el sureste, que no tengan que atravesar el país hacia el norte por los riesgos, no sólo de la delincuencia y estos secuestros, sino de los accidentes de tránsito, por los malestados, los camiones, ciudadanos y demás, sufren mucho. Entonces, eso es todo, gracias a ellos, de manera común, y lo de el visado que están entregando o las visas que están entregando en Estados Unidos. Unidos, hasta ahí, esa es zona, un planteamiento. A ver, ahí va otro, cuatro medidas. Una, 20 mil millones de dólares para países de América Latina y el Caribe, que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de Cooperación para el Desarrollo y el Bienestar. Por eso, estamos hablando de lo estructural, no lo hacen y cuestionan. Dos, regularizar a cuando menos 10 millones de hispanos que tienen más de 10 años trabajando en Estados Unidos, honradamente, en Estados Unidos. Tres, suspender el bloqueo a Cuba y comenzar un diálogo bilateral. Y abandonar esos temores de que el terrorismo, qué peligro puede significar para Estados Unidos, Cuba o cualquier otro país, y cómo se sacrifica a un pueblo por intereses políticos o ideológicos. ¿Qué no puede haber diálogo? ¿Qué no puede haber entendimiento? ¿Qué no puede haber una relación de respeto? Cuatro, quitar todas las naciones a Venezuela. Porque miren, ¿cuántos venezolanos de los 32? Y claro que eso es ir al fondo. ¿Ah, que no les va a gustar a los de un partido? Pues no, pero yo estoy seguro que a la gente sí. Me refiero a los ciudadanos estadounidenses. Porque es enfrentar el problema como tal, no estar administrando el conflicto. Claro que los del Congreso ponen el grito en el cielo, pero tiene que haber una política humana, con dimensión social. Y ya abandonar la política de hace 200 años, la política hegemónica de imposiciones, de bloqueos. Eso es del medioevo. Eso no tiene nada que ver con el mundo actual. Es como la irracionalidad de las guerras. Ahora que fuimos a la reunión hacia Pacífico, me dio mucho gusto, además lo celebré, lo expresé ahí en mi intervención, el encuentro bilateral entre los presidentes de China y de Estados Unidos. Porque es la opción por el diálogo, por la política, es hacer a un lado, la apuesta a la hegemonía, al armamentismo. Eso no conduce a la hegemonía, 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 a la hegemonía. Entonces, sí estamos viendo el tema a fondo y también se piensa, como son elecciones, una propuesta así, sí, imposible. Pues no, porque ¿qué es lo que sucede en la política en el mundo? Predomina la indefinición. El ciudadano lo que quiere es, a ver, dime, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ¿qué vas a hacer? Claro, para ver si estás, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero resulta que no hay definición o que lo mismo que piensa uno, piensa el otro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, yo no puedo hablar de eso, pero ¿qué hacen atacándome los conservadores? Entonces, todo es el presidente, Andrés Manuel, que si se trastabillan en la casa, Andrés Manuel. Entonces, todo, ¿quién les recomienda eso, los asesores, que no pueden hacer una propuesta a la gente? ¿Sí? 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 ¿Sí?